En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hemos estado alegórico feliz año nuevo, a donde nos acompaña el Presidente Municipal Eduardo Rivera, acompañado de Liliana Uribe y el Presidente Rodaleo del Sistema Municipal. Nuestra autoridad es la profesora para mandar a todos, desde esta ciudad. Bienvenidos, gracias a todos ustedes, y 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 a todos ustedes.